El campeón mundial, Super Mosca de la OMB, Omar Andrés, el huracán Narváez. ¡Vamos campeón! Narváez, 52, 100. Omar 52, 100. Espero que sea una noche de gloria para el boxeo argentino, para cerrar un buen año que tuvimos los argentinos dentro del boxeo. Carmon, David Carmona es un boxeador bien pulido, mexicano, muy bien aprendido, muy ordenado, joven, campeón mundial jovenil y tiene un gran boxeo. Así que yo creo que va a ser una linda pelea, muy técnica. Estoy acostumbrado a pelear con boxeadores más grandes. Yo soy más mosca que Super Mosca, y dentro de los moscas me encontraba siempre con boxeadores más grandes. Es algo muy común, ya me acostumbré a esa distancia y seguramente los primeros rounds cuesta un poquito, pero una vez que voy agarrando la distancia ya se va normalizando todo. Ahí arriba seguramente me voy a dar cuenta si se lo puede ganar ante el límite o no. Yo subo siempre bien preparado para pelear los 12 rounds y dar espectáculo en todos los rounds. Y lo de knockout, o sea, a una pelea uno trata de aprovechar en los momentos, si por ahí el rival siente una mano y seguramente lo aprovecharé como lo aprovechará él. Pero bueno, mientras yo haga una muy buena pelea y todos quedemos contentos, a mí me alcanza y me sobra. A la balanza el retador mexicano y actual campeón mundial juvenil, Super Mosca del OMB. 52-100 es algo también, 52-100. Es una pelea difícil, claro, claro está que va a ser una pelea difícil, una pelea complicada, pero venimos listos para cómo se presente round tras round. ¿Qué sabes de Narváez? Pues como todo, sé que es un gran campeón, sé que es un campeón día duradero, un peleador difícil, zurdo, escurridizo, pero nosotros le venimos a pelear, no a fijarnos en su estrategia ni en lo que va a hacer él. Nosotros venimos a hacer lo que nosotros sabemos. Los mexicanos nos destacamos por morirnos en la línea y esta vez no va a ser la excepción. Vengo preparado para dos episodios y para bailar al son que él me ponga. Arriba del ring solamente estaremos él y yo, no hay mejor juez que el público y yo estoy completamente seguro de que el título se va para México. El año que viene nosotros apuntaremos a los campeones Daiki Kameda y Liborio Solís. Si aparece otro, hace poco tenía una posibilidad de pelear, me habían avisado tres semanas y media antes para pelear el día 3 de diciembre ante Daiki Kameda porque sabía que ha caído en principio la pelea con Liborio Solís. Dijimos que sí enseguida, no pusimos pero ni nada, no preguntábamos cuánto ni nada, dijimos que sí y faltando dos semanas dijeron que no, algo medio raro y él salió a declarar después que yo peleé con el último japonés que me peleaba a mí en cualquier lugar y acá le dije que sí en su casa y echaron para atrás. Así que, pero no quita de que el año que viene esté en nuestro programa o en la cabeza de ellos pelear con nosotros. ¡Gracias!